La Palabra del Señor Queridos amigos, estamos iniciando con la Palabra del Señor. Hoy, en este día, leemos la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, del 2.5 al 9.12. Queridos hermanos, como niños recién nacidos, deseen la leche pura de la Palabra que los hará crecer para la Palabra. Ya que, al acercarse a Él, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa a los ojos de Dios mismo, también ustedes, a manera de piedras vivas, son edificados como una casa espiritual para ejercer un sacerdocio santo y ofrecer toda una comunidad. Entonces, queridos amigos, aquí hoy, la carta del apóstol Pedro nos está animando, en primer lugar, a vivir esta gracia del Señor. Pero desde ahí, nos quedamos solamente nosotros, ¿verdad, queridos amigos? Sino que la Palabra del Señor, su propuesta es, al acercarse, dice, a esta piedra viva, donde nosotros vivimos. Esto, poco a poco, dice, se va uniendo a las piedras vivas. Todos los demás, universalidad, edificados como una casa espiritual. El aspecto espiritual, la gloria, la alegría, la fuerza de Dios, que ahora nosotros también vamos a expandir. Y ofrecer sacrificios espirituales, ¿para qué, queridos hermanos? Para agradarle más a Dios por Jesucristo. Ustedes son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa. Esta es la gracia del Señor para conmigo. Queridos amigos, que la bendición del Señor hoy descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.